¿Se acuerdan de que Marlaska quiere que los policías judiciales sean elegidos de forma subjetiva? Cambiando las normas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en vez de tener policías independientes como la UCO, pues pueda meter a sus marlascones a sus patas negras. Decidió que los jueces estallen contra Marlaska. Dice, si frena las investigaciones con policías pata negra, exigiremos un cambio. Es que esto es increíble lo que estamos viendo aquí. O sea, están dominando todas las instituciones, las están parasitando. Hay unos jueces, digamos unos pocos jueces, que están aplicando la justicia como Dios manda. Hay unos pocos policías, o bastantes, pero en este caso unos policías, que están haciendo su trabajo, investigar y descubrir a los malos. Y esta gente es que actúa como la mafia directamente. ¿La policía está investigando y sacando muchas pruebas contra nosotros? Pues no se preocupen, que cambiamos la forma de ser policía judicial. Los ponemos nosotros a dedo, ponemos a nuestros patas negras y que no se investigue nada. Sí. Por desgracia, también efectivamente hay policías y guardias civiles que, como estamos viendo, se están prestando a este jueguecito porque, en fin, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer para atraerse a determinadas personas. Lo de Marlaska es todavía mucho peor. ¿Por qué? Pues porque este señor es un juez y determinadas cosas él no debería profesionalmente aceptarlas de ninguna manera. Porque, al final, está dilapidando, está destrozando su carrera, que hubo una época en la que tenía un cierto prestigio, porque, en fin, cuando se dedicaba a perseguir a ETA, que es verdad que tenía un buen nombre. Pero todo lo que está haciendo desde el Ministerio del Interior, bueno, empezando por el caso Pérez de los Cobos, que es un guardia civil de mucho prestigio... No cumpliendo la sentencia. Claro. Que le persigue justamente porque considera que no, que Pérez de los Cobos no puede ejercer la tarea de policía judicial que, efectivamente, un guardia civil, digo, un mando de la guardia civil o de la policía, cuando te pide un juzgado que le des una información, tú tienes que hacer la tarea de policía judicial. Y se la das al juzgado, pero en ningún caso se la puedes dar al ministro. El ministro considera que él tiene que mandar en todo, como considera Sánchez. ¿Qué es lo que le ha pasado a Sánchez en todo el caso de su mujer? Que él ha considerado que él es más grande, más listo que nadie, y entonces se ha dedicado a poner demandas por aquí y por allí, persiguiendo al juez, pensando que al final le iba a ganar todo. Y al final resulta que no gana todo. Y está perdiéndolo por exceso de orgullo y de pensar que él todo lo puede. Ojalá, porque esto sería una demostración de que, efectivamente, pese a todo, en España las instituciones democráticas siguen funcionando.